El municipio provincial y los municipios distritales están participando, por eso es que nos encontramos aquí con nuestro alcalde provincial, a quien nos alegra porque estamos yendo en el mismo camino, tenemos proyectos en conjunto, hay una excelente relación con el señor alcalde, hay apoyo para Huacho gracias a la iniciativa del señor alcalde que nos apoya con los perfiles de los expedientes, lo que yo le comentaba hace unos minutos atrás. Es importante ello para que con el expediente ya la región pueda financiar. Un grato momento de confraternidad vivieron los integrantes de la oficina de atención a las personas con discapacidad de la municipalidad provincial y las municipalidades distritales. El alcalde Santiago Canola Rosa, acompañado por el presidente de la región, Javier Alvarado, participaron de este evento el fin de semana y la presencia de ambas autoridades sirvió como aliciente para los integrantes de la SOMAPED que se dieron cita, pues tuvieron la oportunidad de hacerles llegar personalmente sus principales preocupaciones. Javier Alvarado destacó en todo momento la buena labor que viene desempeñando Santiago Cano en toda la provincia. Y frente a los asistentes, renovaron juntos su compromiso de seguir coordinando esfuerzos que se concreten en obras para toda la población. El compromiso asumido en el marco de este campeonato de confraternidad fue la construcción de una infraestructura moderna para las personas con discapacidad. Canola Rosa se comprometió con elaborar el perfil técnico y una vez terminada esta etapa, el gobierno regional se encargará de la construcción de este nuevo local.